Diputada, adelante. Bueno, pues, saludo a todos mis compañeros y compañeras legisladores, invitados especiales. Cada uno de ustedes representa un sector importante de lo que es la agricultura, por eso nos encontramos aquí. Saludo también con un profundo reconocimiento a los productores y productoras de nuestro país, especialmente a las mujeres y hombres de nuestro campo hidalguense, quienes cada día se esfuerzan por cultivar la tierra, a ellos y a ellas les digo hoy que todos los que estamos aquí presentes asumimos y debemos de asumir con mucha responsabilidad el servir en esta Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Conservación Rural Agrícola y de Autosuficiencia Alimentaria. Esta instalación marca el inicio de un periodo legislativo que representa una oportunidad fundamental para transformar la vida rural de México y nos corresponde a nosotros no solamente defender, sino promover y fortalecer este sector tan importante agrícola. sabiendo que la agricultura es más que una fuente de alimento, es cultura, es identidad de nuestros campesinos y es el motor y el desarrollo de muchas comunidades. Como hidalguense y como mujer, con profundo conocimiento también del trabajo en el campo, quiero resaltar la importancia de la agricultura de Hidalgo, que nuestro estado es tierra de maíz, frijol, cebada, trigo, hortalizas, cultivo que no sólo representan una fuente de ingreso para miles de familias rurales, sino que también son un legado ancestral y un símbolo de nuestra conexión con la tierra y con nuestras raíces, en la que también somos conscientes de los desafíos que enfrentan nuestras y nuestros productores. Espero que haya un fondo financiero para apoyo a ellos y también tecnología, capacitación y seguridad para el campo, porque es muy necesario para nuestros campesinos. Saludo también con respeto a quien me acompaña el día de hoy, que es el licenciado Sergio Cortés Gamboa, director general de agricultura de mi estado, quien estaríamos trabajando en conjunto y en coordinación para mejorar las condiciones del campo hidalguense. Muchas gracias. Gracias, diputada.